¿Atrás de ti? Los veré en la entrada, amigos. ¿Y disculpas, señor? ¿Te molesta si echo un vistazo? Prometo que será breve. ¡Santo cielo! ¡Qué fornido! De seguro eres capaz de realizar una increíble variedad de actos de violencia. ¿Qué sucede? Esta debe ser la ardilla que cuida el árbol del mundo. ¡Ese aroma exquisito! ¿Qué será? Perdón por la intromisión. ¡Ah, sí! Resina ámbar, sabor a nuez y una pizca de tinta de calamar. Las experiencias gastronómicas no son lo suyo, por lo que veo. Espera. Si eres ratatós, Kurt, ¿por qué luces tan diferente cuando solicitamos tu ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. En verdad, soy ratatósker. El que tú conoces como ratatósker es solo una de mis facetas espectrales. Y una sumamente desagradable. La siento tan alejada de mí que prácticamente la considero otra persona. En fin. ¿Amargada? ¿Quieres salir y ver a tus amigos? ¡Largo! ¡Estoy ocupado! Eso era de esperarse. De todas maneras, ahora que ya pulí toda esta resina para ti, ¿quieres que te devuelva la semilla? ¿Es una semilla? Sí, una semilla de Yggdrasil para ser exactos. Debido a que los enanos inquilinos hicieron algunas reformas, necesitarás semillas como estas para acceder a nuevos destinos desde mi árbol. ¿Tu árbol, eh? Sí, mi árbol. Ven, te enseñaré. ¡Ah! Es por eso que el maestro Brock necesitaba una semilla de Alfheim. Es claro que tienen asuntos importantes que atender. El maestro Brock necesitaba una semilla de Alfheim. Esa semilla que encontraste desbloquea nada más y nada menos que en Nibelheim, un reino antiguo y algo pegajoso. Svart Alfheim queda a su disposición en caso de que aún tengan asuntos pendientes con los enanos. Tal vez, mientras viajamos, podrías contarme sobre tu visita pasada a la Tierra de los Elfos. ¡Claro que sí! Alfheim fue el primer reino a donde viajamos con tu templo. Freya intentó venir con nosotros, pero... Odín le lanzó un hechizo y ya no puede irse de Midgard. Eso es terrible. En ese entonces peleamos contra un ejército de Elfos Oscuros para llegar a la luz. ¿Interfirieron en la guerra élfica? No, por gusto. Buscábamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Y los Elfos Oscuros la cubrían con esa cosa pegajosa de Golmena. Al liberarla, los Elfos Claros volvieron. La situación parecía mejorar en Alfheim. ¿Ah, sí? Alfheim. Pasó tanto tiempo. No estoy seguro de cómo llegar al templo desde aquí, pero allí encontraremos el Satorio de Groa. Veo que los Elfos continúan con su guerra. Sí. Y dicen que las cosas van mejor en Alfheim. ¡Muy bien! Vaya, el Fimbulbúlter aceptó a Alfheim con fuerza. No, las tormentas han azotado los desiertos de Alfheim mucho antes del Fimbulbúlter. ¡Espera! Oigo algo ahí afuera. Algo grande. Está sufriendo. El desierto viviente. Ah. Solía estar lleno de vida. Y de música. La canción de la salida. Desapareció. Y otra víctima del año. ¡Ah! 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 ¿Qué escuchas? Se siente como un animal. Pero, ¿cómo podría vivir algo en una tormenta como esa? Hay muchas cuevas bajo el desierto. No es cómodo exactamente, pero... Los telpos oscuros se las arreglan como pueden. ¡Ah! 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 Tal vez podamos llegar a ese bracero desde arriba No, 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 no Ahí, el templo de la luz El santuario de Groa está en la cima Buen ojo. Ojos de Bifrost. ¿Está todo bien? Sí, viejo amigo. Solo saqueamos cofres de las Nornas. Ya vamos. Le gustan los cofres. Muy bien. Freyr nunca se molestó en volver a Alphine, ¿verdad, Milly? Ay, no. Pensé que el destino de su reino era prioridad. Espera, ¿el hermano de Freyr? Sí. Pero ese fue hecho con el rombo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una barricada más adelante. ¿Qué son esas piedras brillantes? Piedra crepuscular. Un material raro que toma milenios formarse. Majestuosos, ¿no lo creen? En ocasiones, la luz de Alphine se une a una piedra y se cristaliza, creciendo como musgo en un tronco. De verdad, una maravilla de los Nueve Reinos. Hay un espacio en esa cerca. No sabía que podía hacer eso. Hay un espacio en esa cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un espacio en esa cerca. 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 ¡Vamos! ¿Qué es ese sonido? No tiene sentido arruinar la sorpresa. ¡Es la luz! Nunca he visto el Lago de las Almas tan inestable. Sí. ¿Crees que fue el Finbulbetter? Claro. Hacer que la luz sea inestable. Así que la base de este pozo de luz es el Lago de las Almas. Sí. Después de la creación de los Nueve Reinos, las almas caídas comenzaron a reunirse en esas aguas. Cuando los elfos descubrieron su potencial, construyeron este templo para aprovechar esa energía. Un éxito rotundo. Muchas de ellas se volvieron adictas a su nuevo poder. Y así se crearon los elfos claros. ¡Incredir! 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 ¡Suscríbete! 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 El templo se ve diferente de lo que recuerdo. Estaba roto y cubierto de esa cosa de las colmenas la última vez que estuvimos aquí. Estos elfos usan la luz de Alfa para mostrar el templo, y a ellos mismos por lo que... Definitivamente se ven más peligrosos que la última vez. Esos eran los soldados de a pie. Se volverán más peligrosos cuanto más subamos. Genial. Entonces, si estos elfos usan la luz para construir puertas y hacerse más fuertes, ¿qué quieren los elfos oscuros con ella? Devolverla a su fuente. Para ellos, los recursos naturales de Alfheim son sagrados. Ninguno más que la propia luz. Sí. El éxito de los elfos claros tuvo un precio terrible. El vivo desierto de Alfheim se convirtió en un páramo plagado de tormentas poco después de la creación de este templo. Hay más piedras crepusculares por allá. ¿Qué sucedió con Kabasir? Su público lo hizo pedazos. En realidad, un miembro del público. Bueno, Thor. ¿La piedra crepuscular no te dio el ángulo correcto? ¿Estás seguro? Deja tener un mejor ángulo en esa piedra crepuscular. Elfos claros adelante. Yo me encargo. Ah... Tal vez no sea una gran idea. Hola, amigos. Saludos. No queremos hacerles daño. ¡Cuidado a la escuelva! ¡Cuidado a la escuelva! ¡Cuidado a la escuelva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Básicamente eso es. ¿Y cuál lado es el correcto? Rara vez es tan sencillo. Y no nos corresponde. Este conflicto es de los elfos. Ya lo dije la última vez que estuvimos en Alfheim. Bien. Hicieron demasiadas de esas puertas de luz. Fortificaciones. Sí. No me inclino a dejar que los elfos oscuros vuelvan a gobernar. ¡ tällas horas! ¡Los ofensios! ¡Ciatra, que no hayas! ¡Hacen vehículos y los ojos, que no hayas! ¡Ciatra, que no hayas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso se ve interesante No creo que ese sea el camino hacia el campano Lo sabemos Hay un toque por aquí Ah, ya veo Perdone mi paciencia Difícil Debe haber una manera de poner tu hacha detrás de esta rejilla No quiero adelantarme Pero esa pared blanca de mármol detrás de esa rejilla Tal vez la alcances con tu hacha Funcionó Gracias, Steve Es un placer Buena exploración ¿Dónde estábamos? ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! hermano, se trata de lo que le aportas. Supongo que se los encargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos continuar por aquí. ¡Padre! ¡Por aquí! Aquí vienen. Hagan lo que deben hacer. ¡Tiene un orbe de luz! ¡Detrás de ti! ¡Tiene un orbe de luz! ¡Tiene un orbe de luz! ¡Hagan! No entiendo cómo hacen los puentes de luz. Esta estatua, estos cristales, también los he visto en los elfos. Me pregunto, si esta estatua cayera sobre el abismo, los cristales aún crean puentes de luz, pero ahora los elfos claros los usan. Ya casi está. Permítanme. Me atrevería a decir que comienza a disfrutar del vandalismo. Pronto empezará a romper los jarrones. Seguimos. No. 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 Otra puerta de luz Hay piedras crepusculares en el escudo de esa estatua Pero ese ángulo no funcionará ¿Crees que hay alguna manera de evitar que los elfos se peleen entre sí? Si Freyr no hubiera abandonado el reino, podría haber una paz duradoura Pero ahora... ¿Podemos culpar realmente a Freyr? Esta guerra comenzó mucho antes de su llegada Pero él tenía el poder de sanar esta tierra y poner fin a la guerra, ¿no es así? Tomó su decisión Está equivocada Para Alfheim quizás Pero no necesariamente para él Pues... Yo supongo que todos podemos tomar nuestros caminos No importa en dónde terminemos Yo supongo que la guerra ¡Suscríbete! ¡Ajá! El escudo se movió. ¡Suscríbete! 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 El Azato sigue atascándose en el ala. ¡Protar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí arriba! 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 ¿Qué haces? Escuché… algo… Padre ella ya no está… No pares. Ya casi llegamos. Vaya, cambiaron algunas cosas. La última vez, aquí arriba había una de esas colmenas plagadas de elfos oscuros. Yo... todo este tiempo pensé que el rey, que todos los elfos oscuros eran... ¿Tir? ¿Sí? ¿Ayudamos al lado equivocado? ¿Seguro de que es la pregunta correcta? Pues... ¿Cuál es la pregunta correcta? Hay un lado correcto. Exacto. ¿Qué piensas, Atreus? ¿Hay un lado correcto en esta guerra? No... No lo sé. Entonces tal vez no debas elegirlo. ¿Si? ¿Vale? ¿Si? ¿Si? ¿Si arrasa, Atreus? ¡Gicação! ¡ albo! ¡Aquran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Siempre les gustó ocultar sus secretos a plena vista. ¡Espera que veas esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Aquí tenemos a Groa en búsqueda de su esposo perdido. Fue implacable en su intento de encontrarlo. Meditó durante semanas. Desafortunadamente, encontró... algo más. Una visión del Ragnarok. El rumor de la visión de Groa llegó a oídos de Orin, quien la buscó. Y exigió un relato privado. Al parecer, no le gustó lo que escuchó. ¿El bosque de hierro? ¡Ese es el... No sé qué es eso! El mítico santuario de los gigantes. Curioso. ¿Está en Jotunheim? Algunos gigantes lo creían. Pero el bosque de hierro no existe, muchacho. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Presuntamente, Groa pidió que sus cenizas fueran devueltas a Jotunheim, mientras su alma encontraba la paz en la luz. Es difícil imaginar a Orin respetando esos deseos. El campeón. Creo que se supone que soy... Yo. Supones demasiado. Sí, mejor no leer estas abstracciones tan literalmente. Las profecías son escurridizas por naturaleza. Aunque algunas son más obvias que otras. Ragnarok. Así es. El fin de todo. Así que eso es todo. No podemos hacer nada para detenerlo. Debe haber una forma. Si no, ¿por qué estaría oculto? Mira. Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú. Peleando en el Ragnarok. No. Yo no. No puedo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es nuevo. ¿Asgard está destruido? Pero, ¿los demás prosperan? Y Odín muere. Mintió. Groa mintió. Claro que lo hizo. Odín está siguiendo una falsa profecía. Entonces, ¿podemos ganar el Ragnarok? Podemos vencer a Odín. No estamos presentes en nada de esto. Pero es Ceratir liderando el ataque contra Asgard. Además, el ejército de Hela estaba allí. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. No importa quién sea. Pero por primera vez, sabemos algo que Odín no. Vimos que podemos ganar. ¿Tyr? No permitiré que una profecía defina mis decisiones. Pero acabamos de verte. No, Atreus. Atreus. Esto está mal. Vamos. Hay mucho de qué hablar. Ya es hora. No podemos detener el Ragnarok. Pero podemos ganarlo. Si Asgard es destruido, Odín no será la única víctima. Debe haber otra manera. Y bien, ¿qué viste? Muchas cosas. Groa le mintió a Odín. El Ragnarok no es el fin de todo. Solo es el fin de Asgard. La mera destrucción de un reino entero, ¿verdad? Sus habitantes son unos salvajes. Por no decir más. Criaturas inocentes que ignoran las fechorías de Odín. Suficiente. Habrá mucho de qué hablar cuando estemos seguros en casa. Aquí solía haber un cofre de las noñas. Supongo que lo salieron. Quizás debamos centrarnos primero en nuestra salida. De acuerdo. ¡Qué asustado! ¡Impresionante! 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 ¡Suscríbete! 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 Se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡No! ¡Otreu! ¡Demonios! ¡Resiste! ¡Por aquí! ¡Sus cadenas! ¡Sal对! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Estás herido? ¿Estás herido? No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Yo siento mucho lo de antes y... No. Yo lo siento. Nunca debí venir. Vámonos ya. No hables mal. Más de la profecía. La guerra no te dará el propósito que buscas a Treus. Solo maldanza. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Darle la espalda? ¿No hacer nada? ¡Basta! Discutiremos nuestro próximo paso cuando estemos fuera de peligro. Un ataque de los elfos oscuros. ¡Qué fortuito! Esto ya puede luchar contra los elfos. ¿No pueden dejarnos en paz? ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padre, por aquí! ¡Aquí! ¡Andando! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Veo del otro lado! ¡ initiative! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante!